¿Cómo andan chicos? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, puntapié inicial, contanos, ¿qué es el autismo para aquellos que de repente no tenemos algún familiar, algún conocido que de repente padezca justamente esta enfermedad? Ponenos en contexto. Ahí ya los oriento con respecto al autismo que cambió notablemente en los últimos 20 años la definición que teníamos. Por ejemplo, hace un ratito, y no para marcarte un error a vos, sino un error que se suele decir, es que el autismo se padece o que el autismo es una enfermedad. El autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, ni se cura. Por lo tanto, hay que entender que los sujetos normales o la normalidad es solo un invento para la ciencia y que lo que sí es normal es la diversidad en función de la forma en la que vivimos en el mundo. Cuando aprendemos, vivenciamos los estímulos en cereales del medio, y justamente el autismo tiene que ver con un neurodesarrollo distinto. Un cerebro en crecimiento que va marcándole a los padres algunas señales que nos preocupan en relación a lo que se espera y en relación a lo que observamos. Dificultades en la comunicación social, algunas conductas e intereses que suelen ser algo estereotipadas o restringidas, y personas que pueden llegar a ser especialistas en temas en particular. El autismo nos enfrenta con un desafío importante como sociedad, que es incluir la diversidad que es propia de la diversidad humana en general. Matías, uno de los más grandes desafíos además que representa esto es que hay tantos tipos como personas, ¿no? O sea, realmente es muy variado. Eso justo tiene que ver con la noción de espectro, y es tal cual lo decís. Hay una frase muy conocida que dice, si conociste a una persona con autismo, conociste a una persona con autismo. Lo que pasa es que a nombre diagnóstico, TEA, Trastorno del Espectro Autista, como todos los diagnósticos que existen hoy en día, se busca pensar en algunos criterios diagnósticos que unifiquen la gran cantidad de personas diagnosticadas. Hablamos de una en 44 personas en el mundo, y al hablar justamente de espectro hablamos de un gran abanico de expresiones distintas. Sobre todo, últimamente en la ciencia revolucionan tantas mujeres adultas autistas que se identifican dentro de este gran espectro, y que muestran que el autismo se expresa distinto en hombres y en mujeres, por ejemplo. ¿Y qué importancia tiene detectar a tiempo? Estar como padres, alertas, y poder, bueno, brindar las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar esa niña o niño, ¿verdad? Es indispensable la detección temprana. Justamente va a ser uno de los tópicos hablar hoy en Café Pausa 18.30, porque lo importante es capacitar a los padres en identificar indicadores que hablan de un neurodesarrollo distinto, no para patologizar y que el diagnóstico se imponga a la persona, sino justamente para diseñar los apoyos necesarios que esa persona necesite en el plano de la comunicación, la socialización, las conductas y el área de la sensorialidad, ya que muchas veces, por ejemplo, ahora yo tengo una luz de frente acá, y estoy bastante atento a lo que van diciendo ustedes en el piso, pero muchas personas con autismo, pensemos en cantidad de estímulos sensoriales que nos invaden, por ejemplo, ir a un shopping, y la poca capacidad de filtrar lo relevante de lo irrelevante. Entonces, muchísima información que nos atraviesa en el sistema este input sensorial podría llegar a generar conductas desadaptativas. Si las comprendemos, por ende, si capacitamos a los entornos, a las familias, las escuelas y a la sociedad misma, podemos comprender una conducta desadaptativa en vez de juzgarla. Y si la comprendemos y entendemos y hay una detección temprana, podemos pensar en tratamientos adecuados de forma temprana, y las investigaciones muestran que si hay una detección temprana e intervención adecuada los primeros 5 años de vida o los primeros 7 años donde hay mayor neuroplasticidad y el cerebro es mucho más flexible, hay muchas más posibilidades de que esa persona sea autónoma el día de mañana, que es lo que obviamente buscamos. Matías, con esto que estás diciendo, ¿alguien puede ser autista y no saberlo? Totalmente. Sí, mira, fue el mensaje subliminal. Se ve que tal cual. O sea, hemos diagnosticado adultos de 50, 60 años, 70, y hay obviamente personas con autismo que no precisan apoyos o que no lo han tenido, o que precisan apoyos pero como tienen un autismo que no se nota, un insulto bastante típico que reciben el colectivo de personas autistas, entendemos que cuando el diagnóstico o la discapacidad no es visible, es mucho más complejo encontrar empatía en la sociedad, o es más complejo que a esa persona se le diseñen y se le den los apoyos que necesita. El 74% de las personas que tienen una discapacidad, tienen una discapacidad invisible, así que, perdón, el consejo va a ser siempre ahí no juzgar, ni por pensar que el otro tiene o no tiene una discapacidad. Matías, como padre, vuelvo al tema niños, que por lo menos a mí es, más allá de ser padre, es en quien más tenemos que poner atención, sobre todo en esta identificación temprana que vos tanto estás comentando, qué importante es el tema de los padres dentro de la casa, en la familia, pero también el sistema educativo, ¿verdad? Que esté preparado para identificar qué preparación tienen las personas, o por lo menos lo que vos pudiste saber, que incluyen el sistema educativo en todas las áreas, como para también detectar esto y que sea inclusivo realmente, que no sea solamente una palabra, eso quiero decir, que no sea solamente una promesa y efectivamente suceda. A muchos padres nos ha tocado ir a buscar escuela o colegio para nuestros hijos y realmente uno se enfrenta con sistemas educativos que dicen ser inclusivos y quizás no lo son tanto a la práctica. Claro, no están preparados. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en ese nivel? Y hablar de educación inclusiva, chicos, es como algo redundante, la educación debería ser inclusiva de por sí, porque si nos basamos en la Constitución, claro, sabemos que eso no es real, por ende, o sea, si nosotros nos basamos tanto en mi país como en el país de ustedes, hay una Constitución Nacional que habla de que todas las personas tienen el derecho a estar educadas en una educación formal y común. Sin embargo, después tenemos una Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad, que tanto la Argentina como Uruguay adhirieron en carácter de ley a esta convención, que menciona que uno de los artículos importantes es el acceso a la educación, que no se niegue al acceso a la educación, y el mensaje básicamente es que las personas con autismo y las familias puedan elegir la escuela que crean ideal para su propio perfil y para poder desarrollarse. En Uruguay hay una ley que se acaba de reglamentar que tiene que ver con la concientización y la aceptación del autismo a partir del 2 de abril, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Autismo, todo el mes de abril como campaña para aceptación del autismo y hacer acciones realmente inclusivas, pero si lo pensamos también en un modo empático hacia las docentes y los profesionales de la educación, también son víctimas de un sistema como podemos llegar a ser los psicólogos cuando no nos capacitan y cuando los planes curriculares no incluyen a diversidad y qué tenemos que hacer nosotros desde el lugar de diseñar apoyos, por ejemplo en este caso pedagógicos. Hacia ahí va la pregunta, ¿qué preparación tienen justamente las personas fundamentales en las que uno también deposita la educación de sus hijos? También entiendo que es más víctima que victimario en este caso, por lo menos viéndolo afuera sin saber del tema. A ese nivel iba la pregunta, ¿qué preparación tienen también? Porque pedimos respuestas y capaz que no estamos preparando a quienes tienen que tomar esa decisión. Total, tenés razón y estamos como pretendiendo, escuchándote ahora, como que de repente haya como buena fe, como buena predisposición y la realidad es que tienen que ser políticas públicas inclusivas basadas en inclusión, pero con perspectiva real, en discapacidad, en autismo, en perspectiva de género. Eso todavía está en construcción y es lamentable que tantas familias reciban tantos rechazos para poder encontrar una vacante en una escuela común para sus hijos. Exacto. Matías... Ese sufrimiento también se escucha a diario. Si un padre o una madre encuentra una señal en su hijo o un familiar, esas señales de que tú hablas, ¿a dónde tiene que recurrir? ¿Al médico o a quien lo dirija al psicólogo o al psicólogo directamente? ¿Cómo es el proceder de ese adulto con el niño o la niña? El primer profesional que tiene contacto con un bebé o con un niño o una niña es el médico pediatra. Lo que pasa también, así como hablamos de la falta de capacitación de maestros, hay falta de capacitación en pediatras que desorientan a la familia. El 85% de las familias que tienen una preocupación acerca del desarrollo de sus hijos, luego coinciden y llegan al diagnóstico de autismo. Sin embargo, por lo general, esas familias han sido desorientadas con esperá, ya va a hablar, estás un poquito ansiosa mamá. Y todas estas frases que uno escucha de pediatras no capacitados, por ende, ahora hay una nueva formación que se llama Pediatría del Desarrollo, pero pretendemos que los pediatras se capaciten en autismo, que no desorienten, que no pesen y midan solamente a un niño, sino que realmente entiendan que el autismo es parte de la vida y que diagnosticar autismo hoy en día no tendría que ser algo patológico, sino justamente tendríamos que ser rápidos para que esa persona viva en un mundo equitativo de acuerdo a sus necesidades, diseñarlas y acompañarlos de un modo... Sí, hay un componente, perdón, no me quiero extender, pero hay un componente muy grande también hablando como padre, que es el miedo, el miedo que te da de escuchar algo que no querés escuchar cuando en realidad vos mismo estás dando números y estás dando razones suficientes como para tratar de incluir esta condición en la vida cotidiana y tenemos mucho miedo todavía de escuchar lo que no queremos escuchar. Eso también hay una capacitación para nosotros padres de que tenemos un terror horrible que hay que sacarlo, intentar... Desmitificar lo que pasa en los casos. Claro, es tu hijo, es igual que todos los niños y tiene las mismas capacidades, pero tenemos miedo a creer que no, profundo. Ese miedo es el que no habilita y el que justamente nos aísla. No aísla el autismo, sino aísla el miedo a no aceptar. Yo creo que la dificultad ahí es que no nos capacitan y no nos forman de entrada sabiendo que la discapacidad es parte de la vida y que si decidiste traer un hijo o una hija al mundo, es una probabilidad que tenga una discapacidad. Y las personas que no tienen una discapacidad hoy en día, tal vez la tengan el día de mañana, así que no canten victoria como si la discapacidad fuera algo malo, sino apropiarse como parte de uno mismo. Totalmente. El mensaje, Matías. Recordamos entonces el café, la charla que se va a estar realizando, es en el Café Pausa, ¿no verdad? En la avenida Rivera, 6759. Ahí va. Eso es hoy, ahora los esperamos con Red Tea Uruguay. Bien, y el número para anotarse, por más información, 098-216-379. Matías, muchas gracias por este contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Hasta luego.